Fortnite Battle Royale y PlayerUnknown's Battlegrounds son dos de los juegos de moda del 2018. Dos Battle Royale muy diferentes y con mucho éxito que hoy en Vandal vamos a enfrentar, vamos a comparar en este vídeo para saber cuál es el rey de los Battle Royale. Buenos días, tardes o noches, queridos amigos. Soy Saul González. Comenzamos. El primer punto en el que nos vamos a fijar es en la jugabilidad, de la tensión de PlayerUnknown's Battlegrounds a la locura sin fin de Fortnite. En Pug nos encontramos con un juego más táctico, con un sistema de disparos que recoge los retrocesos de las armas o las caídas de las balas de una forma bastante fiel a la realidad dentro de sus posibilidades. El ritmo de juego también es más pausado, da la dimensión del mapa más grande que el de su competidor directo, haciendo que incluso en muchas ocasiones necesitemos unos vehículos esparcidos por todo el mapa que precisamente el título de Epic Games no tiene. Esconderse, ir con sigilo, el miedo a un francotirador o un enemigo apostado en un lugar seguro y las dificultades para conseguir equiparnos hacen que en PlayerUnknown's Battlegrounds o Pug prime más una sensación de tensión y unos subidones de adrenalina que enganchan a sus jugadores y que hacen que las sensaciones que sentimos con simplemente matar a un enemigo o ganando una partida sean realmente satisfactorias. Por su parte, Fortnite apuesta por la locura, por un ritmo de juego rápido en un mapa más pequeño que el de su rival, contando también con un reparto más generoso de armamento, aunque las armas más poderosas son muy difíciles de conseguir, y con unas mecánicas de tiro más accesibles para todo tipo de jugadores, con un retroceso bastante bajo. Todo esto que hace que encontrarnos con un enemigo sea mucho más fácil y que, por lo tanto, podamos tener momentos de acción de forma más sencilla, encontrándonos cada poco con enfrentamientos rápidos y divertidos que son capaces de sacarnos una buena dosis de sonrisas. Sin embargo, la mayor diferencia entre ambos juegos son las posibilidades que Fortnite nos da a la hora de destruir objetos para recolectar materiales y poder hacer nuestras propias construcciones, ya sea en forma de pequeñas escaleras para acceder a puntos inalcanzables, o de pequeños muros para protegernos al fuego enemigo, e incluso cuando dominamos las mecánicas, auténticas fortalezas con trampas incluidas con las que obtener una apabullante ventaja contra nuestro rival. Esto le da a Fortnite una riqueza jugable única, dándonos momentos de locura, sobre todo cuando dominamos esas mecánicas de construcción de las que os hemos hablado, y somos capaces de hacer de forma fácil escaleras, muros o suelos mientras nos protegemos del enemigo, lo rodeamos e intentamos sorprenderlo desde cualquier ángulo, convirtiéndose en una experiencia casi jovial. Como os decíamos al principio, dependerá de cada jugador el escoger qué fórmula jugable es mejor para él. En líneas generales, creemos que Fortnite, gracias a sus construcciones y su ritmo de juego, nos ofrece una experiencia mucho más rica que, además, es capaz de satisfacer a una mayor cantidad de jugadores. Sin embargo, al que os está hablando ahora mismo, a pesar de conocer la profundidad jugable y la diversión de Fortnite Battle Royale, sería bastante corto de mira si no lo hiciera, le gusta, o mejor dicho, me gustan más las sensaciones de tensión, emoción y los picos de adrenalina que he podido vivir en mis partidas de pub. Aunque, como es lógico, esto es algo subjetivo. El segundo apartado es el contenido, el gran aliado de Fortnite Battle Royale. En este punto no debería de haber demasiadas dudas de quién es el claro vencedor, ya que Fortnite Battle Royale ha sabido añadir, en poco tiempo, una gran cantidad de armas, objetos y skins para personalizar nuestro personaje, que van más allá del alcance de PlayerUnknown's Battlegrounds. Es cierto que el título de Bluehole gana en un aspecto, el número de mapas, que está a punto de ascender a 3 por tan solo uno del título de Epic Games, pero en todo lo demás, Epic ha trabajado rápido, muy rápido, para superar a su competidor. De hecho, Epic Games, el creador de Fortnite, para todo aquel que no lo sepa, nos trae cada pocos días nuevo contenido, ya sea en forma de nuevas armas, modos de juego, eventos especiales como el de los meteoros que tienen atrapados a la comunidad y una cantidad apabullante de objetos personalizables que enganchan a todo el mundo. Este seguramente es el punto donde más se nota la diferencia de presupuesto y la veteranía de Epic Games con respecto a Bluehole, el creador de PUBG. Y, pese a que el estudio coreano no ha dejado de actualizar su juego con nuevas armas e incluso recientemente ha abrazado también los modos de juego temporales, lo cierto es que su ritmo de actualización es el de un coche convencional, mientras que el de Fortnite, Battle Royale y Epic Games van a la velocidad de un Fórmula 1. Si pasamos a los gráficos, PlayerUnknown's Battlegrounds apuesta por un estilo realista, mientras que Fortnite apuesta por un estilo cartoon más desenfadado. En este sentido, dependerá una vez más de los gustos de cada jugador el decidir qué gráficos son mejores o más atractivos para cada uno de vosotros. En el nivel gráfico también notamos una gran diferencia en la paleta de colores y en Fortnite vemos cómo tenemos ciclos de día y noche dinámicos en el propio mapa de juego, algo que no tiene PUBG. PlayerUnknown's Battlegrounds, sin embargo, tiene un componente gráfico que también afecta a nivel jugable, que es el de el clima. Los mapas climáticos con lluvia o niebla que hacen que variemos nuestras partidas y que no tiene Fortnite Battle Royale. Unido al apartado gráfico vamos a hablaros ahora del rendimiento, en el que es innegable que Fortnite Battle Royale es un título más cuidado en este sentido. Ambos juegos utilizan el motor Unreal Engine 4, pero se nota que Fortnite Battle Royale está mucho mejor optimizado, ofreciéndonos una experiencia de juego más fluida y con muchos menos errores, tanto en PC como en las versiones de Xbox One y PlayStation 4. Por su parte, PlayerUnknown's Battlegrounds, pese a que en PC ya está bastante bien apañado, en consola sigue teniendo serios problemas de rendimiento y seguimos notando en todas las versiones algunos problemas de lag que se deben mejorar. Vamos a hablar ahora de los modelos de negocio de PlayerUnknown's Battlegrounds y Fortnite Battle Royale. Se trata de dos modelos bastante diferentes, ya que de entrada, PUBG apuesta por ser un juego en el que necesitamos un pago inicial para poder jugar, mientras que Fortnite es un título free-to-play. En PUBG deberemos pagar 29,99€ para adquirirlo. Además, el juego también cuenta con cajas de loot, con las típicas skins para nuestras armas o trajes para personalizar nuestros personajes. Algunas de estas cajas se pueden abrir de forma completamente gratuita, mientras que otras necesitan de un pago de 2,03€ para poder abrirlas. Por su parte, Fortnite Battle Royale tiene un número bastante superior de micropagos, algo bastante lógico si tenemos en cuenta que es un juego free-to-play que, a pesar de ser gratuito, ha sido capaz de convertirse en una máquina de hacer millones de dólares. Cada 10 semanas aproximadamente, Fortnite inicia una nueva temporada en la que añade skins, retos y un montón de nuevo contenido para el Battle Royale con el que fideliza a buena parte de su comunidad. Los jugadores pueden disfrutar de estas temporadas sin coste alguno, contando con un pase de batalla gratuito que nos ofrece algunas recompensas menores para mantenernos algo más enganchados al juego. Sin embargo, para disfrutar al 100% de estas temporadas, deberemos adquirir un pase de batalla que cuesta 950 pagos, la moneda del juego que, convertidos a dinero real, son unos 9€ aproximadamente. Conseguir pagos dentro del juego no es tarea sencilla, por lo que el título de Epic Games nos empuja a gastarnos unos 9€ cada dos meses y medio si queremos disfrutar de todo el contenido estético extra y de los desafíos especiales que nos ofrece este pase de batalla de pago. Además, existe una tienda en el juego que nos permite comprar skins y otros objetos personalizables a cambio de pavos, así como otra tienda que lo que nos permite es comprar pagos por dinero real en paquetes que cuestan desde 4,99€ a 99,99€. Para los jugadores, probablemente, el modelo de negocio más económico a la larga sea el de PlayerUnknown's Battlegrounds, a pesar de tener que desembolsar un pago inicial de 29,99€ para poder disfrutar del juego de Bluehole y de que, como hemos dicho, también hay algunas cajas de loot de pago. Por su parte, Fortnite Battle Royale es una máquina de hacer dinero. ¿El inicio es gratuito? Sí, pero Epic nos empuja bastante más hacia unos micropagos que no son necesarios para disfrutar del juego, pero que nos ofrecen recompensas suficientes en forma de skins o retos como para tenerlos muy en cuenta siendo tremendamente tentadores para nuestra cartera. Seguramente, a la larga, los jugadores de Fortnite Battle Royale acaben dejándose más dinero que los de Pug en el juego, ya que el pase de batalla, de pago como os decimos, es realmente tentador. Fortnite y PlayerUnknown's Battlegrounds, a pesar de que ambos son Battle Royale, son dos títulos muy diferentes tanto a nivel jugable como a nivel estético, apostando cada uno de ellos por su propio camino para conquistar a los jugadores. Fortnite Battle Royale, sobre el papel, es un juego más completo, con un contenido apabullante, una experiencia fresca, rápida y divertida y un rendimiento realmente pulido que hace que casi cualquier PC, así como PS4 y Xbox One, puedan disfrutar de una experiencia de juego fluida y con muy pocos errores. PlayerUnknown's Battlegrounds, por su parte, es un título que ofrece sensaciones muy diferentes, con un combate más pausado en el que prima la táctica, que es capaz de ofrecernos una tensión continua y grandes dosis de adrenalina que nos dan unas dosis de satisfacción tanto a la hora de matar a un enemigo como cuando ganamos una partida que, al menos nosotros, no experimentamos en Fortnite. Pero, más allá del debate, más allá de las comparaciones, ambos juegos son dos títulos muy buenos que están marcando un antes y un después en la historia del videojuego, provocando que, desde los estudios más pequeños a los más grandes, hayan comenzado a desarrollar, o por lo menos eso es lo que dicen los rumores de Call of Duty y Battlefield, su propio Battle Royale, fijándose mucho, seguramente, en Fortnite y en Pug, los dos claros referentes de este género. Y vosotros, queridos amigos de Vandal, ¿de qué juego sois? ¿Preferís Fortnite Battle Royale? ¿Preferís PlayerUnknown's Battlegrounds? Podéis poner el juego que preferís en los comentarios, debatir y recordad, si os ha gustado el video, suscribíos al canal, dadle a like, siempre pulgares arriba y, si os gustan los videos de Vandal, dadle click a la campanita al lado del botón de suscribirse, que os informará cada vez que subamos un nuevo video. Un saludo, hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!